¡Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres! ¡Lievo, se acabó! ¡Se acabó! ¡Eso! ¡Listo, amigas! ¡Rápido, rápido! ¡Una, dos, tres! ¡Dale, dale, dale! ¡Violeta, ven el pegaje, no nos va a ocupar! ¡Ya le diste uno! ¡Ya le diste dos! ¡Listo, tiempo se acabó! ¿Estás grabando? ¿Quieres que me quiera ver tu balón? ¡No, no, no! ¡Tu sister está en el siguiente! ¡Tu sister está en el siguiente! ¡Ok! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, no! ¡Ya le pegaron! ¡Sigue a la niña! ¡Ok! ¡Ok! ¡ggi, ja, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ja, ya, ya! ¡Suscríbete al canal!